Feliz domingo para todos. Las lecturas del día de hoy gozan de particular actualidad porque precisamente en este mes de octubre del año 2015 nuestra Iglesia Católica va a tener una reunión de inmensa importancia. En realidad es la continuación del trabajo que ya se ha iniciado meses atrás especialmente en las reuniones del año 2014. Estoy hablando por supuesto del Sínodo, el Sínodo de las Familias. El Papa Francisco ha querido que obispos de muchas partes del mundo se reúnan en la ciudad de Roma para tratar algunas de las cuestiones principales las más agudas, las más candentes, las más difíciles sobre lo que está viviendo la familia en nuestro tiempo. En medio de todas esas conversaciones y discusiones hay opiniones que corresponden muy bien a la enseñanza del Evangelio mientras que hay otras opiniones y no debemos tener temor de decirlo otras opiniones en cambio están expresando lo que podríamos llamar la mente del mundo. En este sentido es donde encuentro yo la profunda actualidad del Evangelio de hoy tomado del capítulo décimo de San Marcos porque lo que le plantean a Jesús es la posibilidad del divorcio. El argumento de los que quieren justificar el divorcio se hace bastante fuerte cuando se toma en cuenta que Moisés en la ley permitió el divorcio en condiciones ciertamente desiguales, condiciones asimétricas porque es el hombre el que podía despedir a la mujer más que divorcio en el sentido que nosotros lo entendemos hoy la ley de Moisés lo que permitía era al hombre deshacerse de la mujer por eso se habla de darle un libelo de repudio es decir un documento en el que dice esta mujer ya no es mi mujer bueno esa situación que deja particularmente desprotegida a la mujer pues está dentro de la ley de Moisés y Jesús da una explicación dice es por la dureza de los corazones de ustedes pero también dice en el principio no era así y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre es importante por favor tener en cuenta que estas palabras las está diciendo el misericordioso Jesús el experto en naturaleza humana Jesucristo el sabio entre sabios y palabra única del Padre nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el que está diciendo estas palabras por consiguiente no puede utilizarse un argumento desde una supuesta psicología humana o desde una supuesta misericordia para cambiar el Evangelio en particular si las cosas llegan a un extremo tal que no es posible la convivencia entre una pareja que está legalmente casada según la Iglesia nuestra Iglesia admite la posibilidad de una separación de cuerpos pero eso no es divorcio porque el divorcio se supone que liberaría a ese hombre para unirse a otra mujer y a esa mujer para unirse a otro hombre eso no existe en la Iglesia Católica porque vemos que no existe en el Evangelio no es invento de la Iglesia es palabra de Cristo es palabra del misericordioso Cristo alguien podría decir pero que clase de misericordia es esa y te respondo es la misericordia que se da cuenta que devaluar el matrimonio convertirlo en un contrato en paralelo a cualquier otro contrato entre voluntades humanas termina causando daños gravísimos daños irreparables a la sociedad es que la misericordia tiene que ser no solo misericordia hacia este hombre o hacia esta mujer sino que tiene que ser misericordia hacia esta sociedad y es la sociedad la que resulta notoriamente empobrecida porque claro una vez que se instaura como ha sucedido en muchas sociedades contemporáneas una vez que se instaura así el divorcio pues ya sabemos lo que sigue lo que sigue es una degradación del hogar y luego el reemplazo de un hombre y una mujer prácticamente por lo que sea también ahí se requiere misericordia hay que tener misericordia de la especie humana hay que tener misericordia de la sociedad humana hay que tener misericordia de los niños que se convierten en juguetes de ping pong dentro de esas contiendas y por eso esta es la hora para orar por el Papa para orar por los padres sinodales y para pedir al Señor que robustezca el matrimonio según el plan de Dios esa será nuestra intención Amén